Vamos a hablar de Mariano Macri, el hermano del expresidente de la Nación, de Mauricio. Sigue haciendo mucho ruido la entrevista que ofreció a Santiago Donnell. Ahora se están circulando los audios, con lo que es mucho más fuerte. Sobre los parques eólicos. Exactamente. Bueno, dialogamos con justamente el autor del libro Hermanos y esto dijo. Él tiene testaferros por todos lados, ahora tiene el serio problema de cómo hace para que no quepan dudas de que eso lo va a controlar él. Por eso digo, pero lo de Gianfranco ahí sería la... Pues los testaferros pueden morir y no reconocerle nada a quien sea pariente del testaferro o pueden traicionarlo. Yo creo que los audios, primero que nada, y la razón por la que los publiqué, es para demostrar que no mentí y que el libro no mintió y que Mariano Macri en ningún momento desmintió el libro. Lo que pasa es que escuchar que Mauricio Macri es testaferro, usa testaferros para manejar el tema de los parques eólicos que habría utilizado presionado para que le vendan barato, que, bueno, toda la serie de revelaciones que hace, escucharlos en la voz de Mariano y la forma en que lo dice, la certeza, la vehemencia que pone en explicarlo cuando habla de la impunidad del expresidente Macri y demás. Me parece que más que nada, por un lado, el impacto auditivo, la voz inconfundible de los Macri, y por otro lado, la ratificación de todo lo que se publica en Hermano. Es una empresa que los análisis que nosotros hicimos mínimos valían 15 millones de dólares y él dijo, supe que lo apretaron, lo llamaron desde casa de gobierno y le torsionó el brazo para que vendan un millón y medio. La que compró fue Socma. Hay denuncias, investigaciones periodísticas muy serias, muy concretas, de colegas como Emilia Delfino, Raúl Colman, Diego Morini, de distintos medios, que de alguna manera complican al presidente y a la familia del presidente, en lo que podría ser, por un lado, hacer el negocio siendo Macri presidente a través de testaferros, por otro lado, inflando el precio de estos parques a través de subsidios y distintos incentivos fiscales, y por otro lado, haciendo una especie de pasamanos a través de presuntos testaferros, que es lo que denuncia Mariano Macri. A Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro, y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución.